Este es el último aviso, en este momento estamos preparándolo para despegar el cohete. Viene un nuevo ritmo, ustedes lo saben, cuesten hacia atrás. Este verano llega un ritmo refrescante, ve conmigo vamos todos, hoy ya quiero ver bailar. ¡Abrela! ¡Discrutala! ¡Siéntela! ¡Compártela! ¡Eh, disfruta! Este verano llega un ritmo refrescante, ve conmigo vamos todos, hoy ya quiero ver bailar. ¡Abrela! ¡Si señor! ¡Discrutala! ¡Como no! ¡Siéntela! ¡Si señor! ¡Compártela! ¡Abelante! Mueve de un lado para otro tu botella, siente la música, se va por tus venas, es un momento refrescante. Es Coca-Cola que te hace bailar, es Coca-Cola que te hace bailar, más quiero disfrutar el verano, con mis amigos bailando. Ese verano te acompaña como siempre, refrescante es un sabor, se disfruta de verdad. Mueve de un lado para otro tu botella, siente la música, se va por tus venas, es un momento refrescante. Es Coca-Cola que te hace bailar, es Coca-Cola que te hace bailar, más quiero disfrutar el verano, con mis amigos bailando. ¡Abrela! 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 ¡Discrutala! ¡Discrutala! ¡Siéntela! ¡Si siéntela! ¡Compártela! ¡Ah, ah, ah! Corazón, corazón, disfruta la vida, no la sueltes más, disfruta la magia, coca cola, disfruta, coca cola, disfruta, disfruta la magia, disfruta la chispa, disfruta la vida, disfruta. Corazón, disfruta la magia, coca cola, disfruta la magia, 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 disfruta la magia Gracias.